¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Misiones Noticias Rápidas en Pocos Minutos. Yo soy Lea Barriaga y así comienza. Y esto en Reynosa, Tamaulipas. Cámaras de seguridad captaron cuando secuestraron a un maestro de secundaria en el estacionamiento de su propia casa. En las imágenes se ve como tres sujetos armados y con pasamontañas amenazan al hombre y lo terminan subiendo a un auto. Autoridades, por supuesto, ya lo están buscando. Un tráiler y un automóvil particular fueron impactados por el ferrocarril en Tultitlán, Estado de México. Ambos vehículos intentaban ganarle el paso al tren, pero no lo lograron. Uno de los conductores resultó incluso con lesiones menores y no requirió, por supuesto, su traslado a un hospital. Se emitieron órdenes de desalojo obligatorio en todo el condado de Butte, ahí en California. Todo por un incendio forestal. Las llamas no han dejado de propagarse y hasta el momento han quemado más de 1.600 hectáreas. Ya se instaló, por supuesto, un centro para los desplazados, pero también dos refugios para los animalitos. Anoche se casaron Ángel Aguilar y Cristian Nodal, al menos eso es lo que todos dicen. Y bueno, pues las fotos son muy obvias, ¿no? Son imágenes captadas por nuestro corresponsal que nos revelaron que se habría tratado de una boda muy pequeña. Todo se desarrolló en una hacienda al sur del estado de Morelos. Y bueno, pues al final, que viva el amor. Sí, nos pedimos esta vuelta informativa, pero nos vemos mañana aquí en mis noticias rápidas en pocos minutos. Yo soy Leo, pásenla bien. Adiós. Yo soy Leo, pásenla bien.